Pero se anda diciendo que tú lo estás perdiendo El flow que tú te llevas, baby, no está teniendo Cuando a ti te escuchan se queda esquí Cuando a mí me escuchan rompen hasta el piso Lo metes orelitos porque Lo que le gusta a la nena Labia, pata, el dinero, la vela Si quieres más, que busque canela Si vienes a preta, hasta la baby le suena I got what you like and I could get a little more I got what you need and I could get it for the love Tengo lo que quieren y lo que quieren soy yo Tengo todo lo que le gusta a cada quiera So tirame la uva y que me le llega Está mostrando la tiga y como un chicle se pega Esa mami está dura, yo le rompí los esquemas Baby, baile suda lo que tú La tiga y como un chicle se queda La tiga y como un chicle se queda Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.